Descúbrete y muéstrate a la gente como eres sin máscara Libérate, archiva los recuerdos que el pasado se ha quedado atrás Revisa tu memoria una vez más, tus labios solo hablan sin pensar Baila, baila con la luna en la azotea, habla con ella Enciende la luz de tu cabeza, déjate llevar por tus ideas Baila con la luna en la azotea, salva tu alma Libérate, haz lo que sientas Descúbrete, no mires al pasado que tú mismo no lo entenderás Ni tú lo entenderás, revisa tu memoria una vez más Tus labios solo hablan sin pensar Baila, baila con la luna en la azotea, habla con ella Enciende la luz de tu cabeza, déjate llevar por tus ideas Baila con la luna en la azotea, salva tu alma Libérate, haz lo que sientas Baila, baila con la luna en la azotea, habla con ella Enciende la luz de tu cabeza, enciende la luz de tu cabeza Déjate llevar por tus ideas Baila con la luna en la azotea, salva tu alma Libérate, haz lo que sientas Baila con la luna en la azotea, salva tu alma Caramba, baila con la luna en la azotea, lian de la azotea Y tú, 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 tú... Van, la, 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 la... ¡Suscríbete al canal!